Gracias por ver el video. Yo estoy investigando temas de ecología de los medios, evolución de los medios, que es un enfoque más teórico general. Hace bastante que vengo trabajando el tema de narrativas transmedia y después el hecho de ser profesor y de ocuparme bastante de temas, de dar clases, no solo en la Pompeu, sino en otros ámbitos también. Siempre estoy con el tema de la educación, cómo podemos innovar, mejorar la educación. Y le dije, bueno, ¿de qué quieres que hable? Me dijo, habla de todo. Así que, bueno, la presentación tiene varios actos. No sé si decir que es un popurrí de cosas, pero bueno, iré afrontando varias cosas, varias situaciones en diferentes ámbitos de la comunicación, de la educación, y tratando de buscar hilos comunes, conexiones entre lo que está pasando en un ámbito, lo que pasa en el otro, y después, si quedan cables sueltos, que seguramente van a quedar, los podemos ir atando en la parte de preguntas y de charla. Recién se habló de esto de ecología de los medios. No es solo una metáfora, es una teoría que se está desarrollando, no es una teoría nueva, es una teoría que ya tiene casi 50 años. El primero que habló de estos temas fue el famosísimo Marshall McLuhan, en los años 60, en algunas conversaciones privadas con sus colegas, McLuhan hablaba de la ecología de los medios, de la media ecology, esto de ver a los medios como un ecosistema, un ecosistema que nos transforma. Esta era una de las ideas de McLuhan. Ahora se habla mucho de Nicholas Carr, de cómo Internet nos vuelve tontos, o Google nos vuelve estúpidos, pero esto de los efectos de una tecnología de la comunicación sobre el sujeto, de cómo los medios modelan nuestra percepción, nuestra forma de pensar, esas cosas ya las había pensado o reflexionado McLuhan, sin ser un experto en neurociencia y sin tener los avances que tenemos hoy en neurociencia, sobre la plasticidad del cerebro y muchas otras cosas. Digamos que ya en esa época él ya analizaba estas cosas y hablaba de esto, de cómo los medios nos modifican. Y esta es una parte de la ecología de los medios. Nosotros vivimos en una ecología mediática, como el pez vive en el agua. McLuhan decía, yo no sé quién descubrió el agua, pero seguramente no fue un pez. Uno está en un entorno y no se da cuenta, es natural. Solo cuando uno lo saca al pobre pez del agua, ahí se da cuenta del pez que había agua. Y nosotros estamos acá en un entorno con atmósfera y aire, y no estamos pensando en eso, no tomamos conciencia. Pero si cerramos las puertas y nos quedamos acá encerrados un mes o una semana, va a faltar el aire. Y ahí vamos a decir, oh, había una atmósfera acá. De la misma manera, decía McLuhan, y no solo McLuhan, otros teóricos también, los medios, las tecnologías en general, nos modifican nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir. Y nosotros no nos damos cuenta, porque incluso ya nacemos en una determinada ecología de los medios. Podríamos decir hoy, mirando hacia atrás, hacia el pasado, podríamos decir, no es lo mismo una generación de niños crecidos en una sociedad oral, que en una sociedad con escritura, no es lo mismo una generación crecida en una sociedad con libros, que una generación crecida en una sociedad con televisión y libros, como fue la mía, o la de nuestros hijos que están creciendo en una sociedad con otros medios. Ya McLuhan, repito, hace 50 años decía, ¿no?, ciertas características, funciones, se narcotizan, decía él, y otras se potencian. Él obviamente trabajó mucho el tema de la escritura, antes y después de la escritura, y el tema de la imprenta, que fue uno de los grandes temas de su investigación. Pero evidentemente ahora llegaron otras tecnologías, tanto o más disruptivas que la imprenta de Gutenberg, y que nos están llevando a ciertos cambios, y de manera muy acelerada. O sea que tenemos esta idea de ecología que nos transforma, nos modela, y por otro lado, si pensamos en términos ecológicos, digamos la otra parte de esta metáfora, es la relación entre los diferentes medios. Así como en una ecología hay diferentes medios, diferentes especies, en ciertos momentos pueden aparecer otras especies, por mutación, en este caso por invención de nuevas tecnologías de comunicación, y eso afecta a todo el ecosistema. Y podemos empezar hablando de esto, ¿no? Cuando yo estudiaba comunicación en Rosario, en Argentina, yo hice el último examen en la Universidad Nacional de Rosario, terminé la carrera, digamos, el 24 de junio del año 87. Temas está a decir quién nació en Rosario el 24 de junio del 87. Saben, ayer metió tres goles. El mismo día, no, obviamente no lo sabíamos. En esa época, allá arriba, en blanco y negro, me acuerdo las conversaciones con nuestros amigos, bueno, ahora se terminó la facultad, ahora hay que hacer algo, ¿no? Vamos a tener que trabajar. Y la charla era buena, había un par de compañeros nuestros que ya habían puesto un pie en la televisión, uno o dos nomás, varios estábamos ya en la radio, yo incluso había hecho unas cosas en radio, que era un medio bastante permeable, había muchas emisoras, justo en esa época empezaba el boom de las emisoras FM. Varios estaban ya metiendo un pie en el diario La Capital de Rosario, que es el decano de la prensa argentina, el diario más viejo en actividad del país, y hoy, digamos, los jefes de secciones del diario La Capital de Rosario eran todos los compañeros míos, en deportes, en política, en sociedad. Y después quedaba radio, cine, prensa, televisión, cine. Dos compañeros decidieron hacer cine. Y uno dirigió la escuela provincial de cine, han hecho películas, largometrajes, y ahí se acababa el mundo de las diferentes posibilidades de los medios. Y en esa época nos parecía una carrera muy chula, muy moderna, pero ahí se acababa. Si uno ve ahora lo que está pasando, el Big Bang, podemos decir, de nuevas plataformas y medios de comunicación, es una explosión de especies mediáticas, diríamos, en la ecología. Es muy interesante, es mucho más rico este panorama, mucho más complejo, mucho más movido, porque muchas de estas especies que hoy están, dentro de poco pueden llegar a desaparecer y van a venir otras. Si nosotros pensamos lo que está pasando en el ecosistema de medios, y lo vemos incluso en perspectiva más histórica, la web, la web tiene menos de 10.000 días de vida, 10.000 días de vida, estamos hablando de principios de los 90. Tiene menos de 10.000 días de vida. Imagínense la historia del Homo Sapiens, eso no es nada, es el último nanosegundo. Y sin embargo yo creo que no hay ningún ámbito donde uno mire, economía, política, ámbito judicial, etcétera, etcétera, no hay educación, finanza, no hay ningún ámbito que no haya sido modificado de una manera bastante profunda, ya no solo por la web, sino por todas las tecnologías en red. Como es una tecnología muy potente, disruptiva, capilar, que abarca todo, y que yo creo que marca un antes y un después. Y eso lo estamos viviendo en una generación, 20, 25 años. Cuando otras transformaciones, antes hablé de Gutenberg, podríamos hablar del pasaje del papiro al códice manuscrito, pasaban siglos entre una tecnología y la siguiente. Gutenberg, en 1450, inventa la imprenta. Pero desde que Gutenberg inventa la imprenta, hasta que el libro se convierte en un producto masivo, y hay lectores más o menos, unos cuantos millones de lectores formados en las escuelas públicas, que sabían leer y escribir, pasaron cuatro siglos. Tenemos que ir a 1800, después de la Revolución Industrial, Revolución Francesa, la idea del ciudadano, la escuela pública, el modelo prusiano, que después la adoptan los otros países. Ahí se empieza a alfabetizar realmente, más o menos, la gente, porque el mismo capitalismo necesitaba gente formada. O sea que desde que Gutenberg irrumpe con la imprenta, hasta que realmente se convierte el libro en un objeto popular, digamos así. Pasaron cuatro siglos, acá estamos hablando de menos de 10.000 días. Por eso esta ansiedad a veces, para todo el mundo, los que investigamos, teorizamos, esta cosa que cambia tan rápido. Aparece la web. La web al principio es interesante, ver lo que pasaba en las facultades de comunicación. Nos faltaba acá, en Estados Unidos, en América Latina, profesores que decían, ah, esto que viene de Estados Unidos es una moda. Incluso el otro día tuiteé un artículo de hace 20 años, más o menos, de Newsweek, que decía, ah, es el enésimo bluff esto de Internet, de la web. Muchos académicos dijeron eso, otros decían, ah, esto es otra televisión más, otro medio más. Radio, televisión, web. No, muchos hablan de un metamedio, un medio que genera otros medios. La Wikipedia nace en la web, los wikis en general nacen en la web, Twitter nace en la web, YouTube nace en la web, la mayor parte de las redes sociales han nacido en la web. Ahora se han independizado muchas en forma de aplicación, pero fíjense que interesante, cuando uno dice, la web va a morir porque todo va a terminar en aplicaciones, ahora una aplicación como WhatsApp vuelve en formato web también, o sea que hay como una ida y vuelta también. Aparece esto, esto modifica, como ya dije, un montón de ámbitos, pero sobre todo en el mundo de los medios. Nosotros veníamos de un siglo de investigar el broadcasting, de formar profesionales para el broadcasting, modelo de uno a muchos, y nos encontramos ahora con un modelo de la conversación, de muchos a muchos, el many to many, como se dice ahora. En el ámbito de las relaciones públicas, esta idea de la conversación es muy fuerte, yo creo que vale para otros ámbitos. Antes el DIRCOM, el director de comunicaciones, más o menos controlaba lo que se decía de su empresa. Ahora hay una gran conversación en esas redes, este gráfico lo hizo Brian Solís, que es un experto en relaciones públicas. Hay una conversación donde la gente habla de los productos, de las empresas, y de otras cosas también, y digamos que el enunciador histórico, el dueño de su discurso ya no es más dueño de nada, ya de las empresas ni nadie controla los discursos, porque pueden decir una cosa, pero inmediatamente eso se puede rebatir, se puede demostrar que es falso, o sea que es un cambio en el paradigma de la comunicación, de lo que era el broadcasting, al many to many, muchos a muchos, o la gran conversación. Esto afecta al periodismo, ante el periodista estaba en un rol casi sagrado, lo que decía, lo que investigaba y publicaba. Ahora le aparecen pseudos periodistas, periodistas 3.0, ciudadanos que generan información, o sea que vemos que esta conversación se agranda. Digamos que pasan dos cosas, las vimos las dos ya, una sería que aparecen nuevas especies, digamos nuevos actores en el ecosistema de la comunicación. Es un dato importante. Por otro lado, aparecen más voces, más discursos, más enunciadores, más caos, digamos que todo ese entorno se vuelve más polifónico, diríamos, lo cual yo creo que es mejor, a pesar de que hay mucha, demasiada polifonía a veces, hay lo que Alfonso Cornella llama la infoxicación, intoxicación informativa, pero yo prefiero eso y no que haya pocos enunciadores. Tenemos que aprender a movernos en esta red textual tan densa, tan conflictiva, pero de última es preferible tener muchas voces o demasiadas antes que tener poquísimas. Yo creo que en ese sentido potencialmente esto es mucho más democrático y abierto. Mientras nosotros estamos acá hablando, pasan cosas, en 60 segundos, acá tienen algunas cifras, cientos de miles de tweets, horas de vídeos que se suben a YouTube, digamos que tanto la web como toda la gran red más allá de la web, es un ente, podemos decir que es orgánico, está vivo, nosotros a veces estamos frente a la pantalla o tuiteando, leyendo algo, pero en ese momento hay millones de otras interacciones, a cada segundo se agregan toneladas de datos y se va agrandando eso. Digamos que acá yo creo que las metáforas orgánicas también vienen bien para pensar todo esto que está pasando y todo este dinamismo. Otra cosa que pasa es que hay más especies mediáticas, más plataformas y medios, más discursos, más enunciadores y empiezan a aparecer nuevas interfaces, hibridaciones de medios. Vamos a ver un ejemplo nomás para reflexionar un poquito. Este es un libro, libro para niños, para tablets. Es un libro interactivo, podemos jugar, tiene parte de vídeo, un instrumento musical también, o puede ser un libro para pintar. antes las interfaces, digamos, estos ámbitos de lectoescritura duraban siglos, ahora también, esta es otra característica, en los últimos 20, 25 años, pasamos de ordenadores que había que teclear y era todo negro, el sistema MS-2, pasamos a interfaces gráficas en los años 80 con el Mac y después el Windows y ahora estamos en interfaces táctiles, interfaces 3D, realidad aumentada y tenemos estos procesos. Acá hay un fenómeno de hibridación, de concentración, de convergencia, de diferentes lenguajes y medios y experiencias de comunicación, todo en una única interfaz. Esto pasó ya con la web, la web poco a poco se fue haciendo multimedia, esto es multimedia, después estaban los CD-ROM también, el CD-ROM ya en los años 90, las enciclopedias, juntaban video, imágenes, texto escrito, infografía, interacción, música, como que atraía, era un movimiento centrípeto de atracción de lenguajes y discursos. Y ahora, bueno, las aplicaciones para tablets siguen en esta sintonía, de atraer lenguajes y mezclarlos, generar interfaces híbridas. ¿Qué está pasando? Tenemos muchos más medios y eso hace que nuestra dieta mediática cambie, hace que nuestra dieta mediática sea mucho más variada. Esta pirámide tiene ya unos años, fue publicada en la revista Wire, en Estados Unidos, debe tener 4 o 5 años. En esa investigación que hicieron ellos, los estudios que habían hecho en Estados Unidos, decían que los ciudadanos de promedio se pasaban 9 horas por día consumiendo y generando información. Y ahí más o menos tienen distribuido las diferentes medios y plataformas el tiempo que le dedican a cada una. El libro ese de arriba a la izquierda es del año 2011, habla de 11 horas por día en las sociedades más avanzadas, más desarrolladas, donde hay más tecnología, 11 horas por día generando y consumiendo información porque no es solo consumo. Hay gente tuiteando, hay gente escribiendo blogs, hay gente compartiendo fotos, comentando, compartiendo cosas hechas por otros, haciendo remixes, mashups, etcétera, etcétera. Esto es muy lindo porque antes nosotros nos pasábamos, en la época pre-Messi, nos pasábamos, antes del 87, nos pasábamos mucho tiempo en pocos medios. La gente se levantaba, leía el diario tranquilo, después que teníamos bueno tiempo, después escuchaba radio muchas horas, a la noche miraba mucha tele, iba al cine, a lo mejor una vez por mes. Ahora pasamos poco tiempo en muchos medios. Si hemos visto, si alguien ha visto todas las temporadas de una serie, The Lost, Breaking Bad, seguramente una temporada la han visto pirateada, otra han comprado un DVD, otra la hemos visto en broadcasting, cuando se emitió realmente, o sea, todo el consumo mediático se va articulando en diferentes medios y plataformas. Incluso las comunicaciones cotidianas tienen esta dinámica. A veces me pasa, a mí, qué sé yo, bueno, hace poco estuvo Piscitelli acá, a veces Piscitelli me manda un mensaje en Twitter y yo le respondo y llega un momento que el Twitter nos queda chico, entonces pasamos a Facebook y a la mensajería o a un email y después, bueno, hablamos por Skype, digamos que una conversación que nace en un medio va pasando, va pasando y va terminando en otro, o sea que esto no solo afecta el consumo mediático más grande, digamos, también las conversaciones cotidianas siguen estas dinámicas, ¿no? Acá este gráfico es interesante porque muestra a lo largo del día cómo va fluctuando nuestro uso de los diferentes medios, evidentemente el móvil se usa bastante todo el día, aunque vemos que acá los medios de la noche tienen una, los medios personales suben bastante, el ordenador se usa mucho durante el día y un poco decae a la noche, no es un instrumento de producción, pero lo interesante es ver los móviles y el tablet, tenemos mañana, tarde y noche, a la noche los tablets y los móviles suben muchísimo, eso es el fenómeno que se llama de las segundas pantallas, cada vez más miramos televisión con otras pantallitas al lado, cuando al señor de la televisión broadcasting se le ocurre mandar una publicidad nosotros nos desenchufamos y vamos a ver qué está pasando, eso ha hecho que las empresas diseñen y distribuyan aplicaciones para segundas pantallas, hay aplicaciones de segundas pantallas de Disney, Walking Dead, la serie tiene su aplicación de segundas pantallas, hace ya un par de temporadas uno se la descargaba, uno miraba la serie, la aplicación, escuchaba la serie, o sea que podía ser no necesariamente en broadcasting, uno podía haberse pirateado la serie y lanzaba la aplicación, la aplicación escuchaba, se sintonizaba, se sincronizaba con la serie y empezaban a aparecer cosas, uno podía tuitear desde la aplicación, uno podía hacer concursos con otras personas, adivinar cuántos zombies mata cada personaje y con qué arma, era una forma de, claro, quieren que nos quedemos en esa esfera, no quieren que nos distraigamos, estamos en la economía de la atención, quieren tenernos ahí, por eso digamos esto de las segundas pantallas se habla mucho, ya Google tiene un informe que habla de multipantalla, multiscreen, ya no es nada segunda, hay un montón de pantallas, pantallitas más grandes, medianas, dando vuelta, nuestro consumo es mucho más fragmentado, yo me animaría a decir que más que fragmentado es de atomizado, y esto es muy lindo, muy, como dije antes, mucho más variado, mucho más rico, más difícil de investigar, pero esto tiene un lado interesante, que el negocio, el modelo de negocio de la industria de los medios era venderle a las agencias mucha gente mirando lo mismo, en América Latina, no sé, a las 5 de la tarde tengo 15 millones de niños en México mirando el Chavo del 8, y ese paquete se vendía a las agencias, mira, el segundo de publicidad, para, si quiere hacer publicidad de juguetes tiene que hacerlo acá, vale tanto el segundo, porque es ahora, yo tengo esta masa de televidentes mirando esto, y ese era el modelo de negocio del one too many, tener a mucha gente consumiendo lo mismo, acá tenemos gente que más o menos consume a lo mejor lo mismo, pero de manera totalmente fragmentada y en diferentes plataformas y cuando ellos quieren. Ustedes piensen en la época adorada del broadcasting, la serie de televisión tenía unas audiencias que hoy se la sueñan, una serie muy popular de culto como Lost, Perdidos, la primera temporada arrancó con 15 millones de audiencias, y después fue bajando hasta llegar a 7, 8, Dexter a lo mejor llegó a 10, Breaking Bad no llega a 7, 8 millones, llegó, la serie MASH, los más veteranos se acordarán, esa serie de parodia de la guerra, el último episodio de MASH en los 70 tuvo 100 millones de audiencias en Estados Unidos, eso era broadcasting, hoy estamos en un estado de fragmentación muy grande, fragmentación temática pero también fragmentación de medios, y eso es un ataque al modelo negocio de los medios, las editoriales venden menos porque la gente en vez de leer libros y leen un poquito de libros, tuitean, leen el kinder, etc, etc, la televisión está pasando lo mismo, todos los grandes medios sufren esto, ¿qué pasa? esto es problema económico, ¿quién paga el café? ¿cómo se sostiene esto? de ahí todo este debate sobre nuevos modelos de negocio, que no vamos a entrar, lo que sí vamos a entrar es una idea, aquí en este modelo del broadcasting, como que las audiencias se construían alrededor de los medios, teníamos televidentes, oyentes de radio, lectores de periódicos, lo que definía el sujeto era su pertenencia, digamos, el consumo de un determinado medio, se lo definía a partir del medio, lo que podemos pensar ahora es que las audiencias se reúnen, se construyen alrededor de un relato, serían, antes teníamos audiencias centradas en los medios, o dicho en inglés media centred, y ahora tendríamos audiencias narrative centred, que se centra en una narrativa, y acá nos acercamos al tema del transmedia, por qué no pensar una historia, un relato, que va contándose en diferentes plataformas, donde cada medio cuenta una parte diferente de la historia, puede empezar esto en una serie, después se expande a un cómic, después se expande a un videojuego, digamos que el transmedia no lo podemos reducir, y ahora vamos a hablar de esto, no lo podemos reducir a una estrategia económica, pero es también una estrategia económica, es una forma narrativa de juntar esto que tiende a la dispersión, no creo que volvamos a tener estas audiencias de 100 millones consumiéndolo al mismo producto, muy difícil, como fue MASH y muchas otras, pero es una forma de tener nichos de audiencia, fieles, fans, que son grandes consumidores de un mundo narrativo, y tenerlas atadas alrededor de un relato, y ya no a través de un único medio. Y así nos vamos acercando a qué es una narrativa transmedia, una de las características de la narrativa transmedia de la que acabamos de ver. Vamos a ver un corto de terror presentado en el festival de Sundance, este de cine independiente en el año 2011. Se llama Pandemic 1.0, es una producción de horror, terror. La entidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Can you see her? Stay back. Let me see. I told you to stay back. I don't want you looking at her. Tyler. Mom. Shut up. Mom. 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 No, no, no. Pandemic 1.0 es una historia de terror y un virus. Tiene situaciones clásicas. Y esto es un cortometraje producido por Lance Weiler. Este es el cortometraje. Pero la producción, en realidad, es mucho más amplia. No se contó solo a través del audiovisual. Incluía toda una serie de dispositivos y plataformas. Había objetos distribuidos en el pueblo, donde se hace el festival, que la gente tenía que buscarlos, fotografiarlos. Había una exposición de fotografía de gente contagiada. Había dispositivos interactivos. Había simulaciones. Tenían 72 horas para evitar que el virus saliera del pueblo. Una especie de casa al tesoro también. Había simulaciones de cómo el virus se podía expandir en todo el mundo. Hay gente que podía participar de sus casas, colaborando con los que estaban en el pueblo participando de esta experiencia. Gracias por ver el video. Pandemic 1.0 está considerado una de las experiencias y más de autor del mundo del transmedia. Y reúne las dos características. Una es la que ya veíamos. La historia no se cuenta en un único medio. Cada medio aporta algo a la historia, al relato. Y por otro lado, los usuarios, fans, prosumidores, depende del concepto, y varios de moda, participan en esa expansión narrativa. Colaboran en la construcción y expansión del relato. Este es un caso muy de autor, diríamos. Si vamos hacia el mundo más, digamos, de la cultura de masas, podemos empezar a hablar de mundos narrativos transmedia. Y esto no es nuevo. Podemos tomar como ejemplo Star Wars, un mundo narrativo que a lo largo de cuatro décadas, tres décadas, y cuatro décadas casi, se fue expandiendo en muchos medios y plataformas. Star Wars nace con la primera película, en el 77, de George Lucas. Más o menos, un poquito después de la película, aparecieron las primeras novelas. En el 78, más o menos, aparece, o 77, aparece en Marvel, hace la adaptación del cómic, o sea, la adaptación de la primera película al cómic, pero una vez que terminó la adaptación, empezaron a contar nuevas historias en el cómic. O sea, que ya ahí se expandió la historia original, con otros personajes, otras situaciones, se expandió ya a otro medio. Aparecieron los juegos de rol, en esa época, de Star Wars. O sea, que ya en sus casas había grupos de amigos jugando e inventando nuevas historias, que obviamente se disolvían una vez terminado el juego. Pero, por otro lado, empieza a haber fan fiction, historias ya escritas por fans. Aparecen animaciones, la guerra de los clones, videojuegos, merchandising, que siempre lo despreciamos el merchandising, pero es parte del mundo narrativo. Los parques de atracciones, ahí quizás hay que sacarse el sombrero ante Walt Disney, que llevó un mundo narrativo imaginario, lo llevó a la realidad. Los niños y sus padres podían visitar el castillo de la Cenicienta, esto de vivir en carne propia, es también esa expansión del mundo narrativo. Y la otra parte, que allá arriba aparece con las letras UGC, es User Generated Content, contenido generado por usuarios. Que es la segunda pata, digamos, del transmedia. Por un lado tenemos la expansión oficial, y por otro lado tenemos lo que se llama el canon, y por otro lado tenemos los contenidos hechos por los fans, por los usuarios, que hacen de todo. El mundo de los contenidos de fans es infinito, y está permanentemente expandiéndose. Muchas veces el canon ya terminó, como en el caso de Harry Potter, pero los jóvenes siguen escribiendo, jóvenes no tan jóvenes, siguen escribiendo historias de Harry Potter. Hay un portal dedicado a fanfiction, uno de los tantos que hay, en ese portal hay hoy 700.000 historias de Harry Potter, escritas por fans, por no hablar de parodias, vídeos, etcétera, etcétera. O sea que vemos los dos componentes, cómo juegan. Los fans pueden hacer cosas muy cutres, mal redactadas, pueden hacer cómics muy mal hechos, o pueden producir largometrajes de gran calidad. Hay dos largometrajes del Señor de los Anillos, hechos por fans, de gran calidad. Hay un par de películas del videojuego Halo, hechos por fans. Se está haciendo ahora todo con crowdfunding, así muy organizado, muy de bottom up, de abajo hacia arriba. Se está haciendo una película ahora de Star Trek, también con efectos especiales, que no tienen prácticamente nada que envidiarle a las producciones de Hollywood. Acá elegí un pequeño corto muy reciente de Star Wars, que muestra cómo sería en la realidad una base de Star Wars. Estos son los estudiantes de animación que se divierten haciendo estas cosas. Star Wars Gracias por ver el video 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 la televisión de los adolescentes y menos estos chicos, los youtubers hay gente como el Rubius que tiene 10 millones de seguidores, o sea que es broadcasting prácticamente, maneja un estilo nuevo, obviamente a quien viene de la estética del cine el otro día a Carlos Bollero del país le hicieron ver un vídeo del Rubius casi se muere acá tengo uno, miren, para que vean de que estoy hablando 50 cosas sobre mí muy buenas actividades señor estas son las 50 cosas sobre mí que posiblemente no sepáis o a lo mejor sí, o a lo mejor no, yo que sé he contado tantas cosas en directos que ya no sé que he dicho y que no, pero bueno, aquí voy a juntar muchas cosas y cosas que sé que nunca he dicho así que nada, ahí vamos tengo 24 años me gustan las hamburguesas me gustan las pizzas, y me gustan las pizzas de hamburguesa tengo dos gatas una y dos me muerdas, no me muerdas no me muerdas hay diferentes youtubers hay diferentes subgéneros he sido detenido por la policía esto pasó en Orlega yo ahora tengo 80 estudiantes de segundo curso de la Pompeu analizando youtubers con instrumentos cuantitativos y también obviamente cualitativos para analizar la estética que hay de broadcasting que hay de youtube acá adentro fíjense que los viejos medios Comedy Central tiene un programa de youtubers un programa que dura media hora en la televisión tradicional y comercial o sea que también esto ya está llegando digamos que la vieja televisión si quiere llegar a los jóvenes tiene que adoptar estos rasgos, estas formas de contar están apareciendo muchas cosas youtube tiene 10 años de vida nació en el 2005 yo me acuerdo hace 5 años menos o más quizá youtube tenía 3, 4 años una conferencia de francés escribano uno que en ese momento era el director responsable gerente de la corporación catalana él nos dijo desde que apareció youtube estamos obligados a rediseñar todas nuestras estrategias las grandes empresas de comunicación públicas, privadas eso ya pasó hace 10 años acá se están cocinando nuevos formatos nuevas formas narrativas también y esta es la televisión de los jóvenes para los jóvenes los niños adolescentes esa famosa frase nos vemos la semana próxima en el mismo canal a la misma hora no existe cuando ellos quieren ver algo uno lo mira ustedes van a ver Los Simpsons ahora tal capítulo van y lo buscan y se lo miran salvo que sea una serie tipo Walking Dead que la emiten el lunes de la noche bueno ahí porque la nueva pero después de una vez ya no y estos chicos repito tienen 10 millones de suscriptores 7, 8 millones hacen este tipo de videos después están los de comedia están las parodias tienen todos subgéneros tienen después otro filón es el gameplay esto de jugar un videojuego y contar cómo superar los diferentes problemas así los chicos aprenden a avanzar en los videojuegos los chicos no me preguntan a un maestro en la escuela cómo pasar de nivel van a los youtubers y se averiguan eso o van a un foro o sea que toda una tipología nueva de cosas y esto bueno está en estado de efervescencia las agencias de publicidad están enloquecidas yo el otro día fui a una charla de Auronplay que es uno de los youtubers más famosos aquí en Barcelona lo llevó a una agencia de publicidad y querían que contara bueno cómo es este tema para las marcas cómo podemos las marcas aprovechar esto o sea que también es un canal de difusión tener 10 millones de seguidores en youtube es mucho es mucho bien pasan cosas en el mundo de la narrativa también qué está pasando en la educación acá bueno hago un salto y digamos me paro en estas cosas que están pasando en el mundo de los medios y la narrativa y digo miremos hacia la educación voy a hacer una caricatura un poco podríamos decir que en gran parte la educación todavía sigue siendo un broadcasting ayer salió esta mañana ayer en el país un profesor diciendo hay que acabar con las clases magistrales y ya es hora ¿no? nosotros hace un año hicimos un estudio en la Pompeu viendo experiencias universitarias y no universitarias innovadoras disruptivas y hablamos con gente de diferentes comunidades autónomas y gente del extranjero entrevistamos y venía gente de Madrid gente del País Vasco de acá ¿qué estás haciendo? estamos trabajando por proyectos que es genial pero el learning by doing tiene un siglo lo inventó Dewey a principios del siglo XX o sea eso es lo innovador hoy cuando en otras realidades eso ya es parte ya es tradicional eso ¿no? queda mucho para hacer cuando yo me reincorporé yo estuve casi 12 años fuera de la universidad trabajando en empresas en el 2002 me reincorporé a la universidad en Cataluña no estaba en la Pompeu todavía pero bueno el modelo era la clase magistral los profesores hablándole a 80 alumnos a 100 alumnos a 200 y los alumnos en silencio tomando nota y el examen después tenían que repetir eso cuando yo intenté porque yo venía de una tradición más latinoamericana de Paulo Freire y toda esta historia ¿no? cuando yo intenté hacer algo dentro del aula y lo intenté y lo intento y lo sigo haciendo y con resultados mejores supongo que lo anterior pero al principio los alumnos me decían pero no, no usted tiene que dar clase no hagamos cosas raras acá nada de cambiarle el lugar no hay que tengamos que trabajar o hablar no, no usted tiene que dar clase nosotros tomamos nota o sea que sigue habiendo un broadcasting en muchos casos no quiero generalizar y te repito esto es un poco una caricatura ¿no? también esto es bastante podríamos decir no sé si es caricatura o no pero que hay una educación todavía muy media céntrica o libro céntrica cuando la ecología de los medios va hacia el transmedia relatos que abarcan muchos medios y plataformas como que el libro sigue siendo todavía un objeto bastante de culto esto se ha ido diversificando ya no es solo el libro escrito libro con imágenes libro digital pero sigue habiendo también algo de esto todavía retomando algunas ideas de mi amigo colega Alejandro Piscitelli podemos pensar en dos pedagogías una la tradicional una pedagogía de la enunciación donde el maestro habla y el alumno copia monomediática centrada en el libro y por oposición porque no pensar una pedagogía más de la enunciación colectiva o polifónica como decíamos antes donde ya no está todo centrado en el libro donde hay otro tipo de relación entre docente y alumno etcétera etcétera esto se viene hablando hace unas cuantas décadas yo creo que uno de los problemas que tenemos y también en América Latina que a Paulo Freire lo hemos leído lo hemos citado mucho pero después al final cuesta aplicarlo cuesta aplicarlo a la hora de buscar experiencias nosotros hicimos una investigación repito el año pasado están si buscan hashtag UPF 2020 UPF BIN BIN van a encontrar en la web de la UPF está el documento es una síntesis de 20 páginas de este estudio con experiencias links a experiencias educativas disruptivas digamos el documento está en castellano catalán italiano e inglés UPF 2020 si lo buscan con el hashtag dentro de Google lo van a encontrar se puede descargar cosas que están pasando bueno Alejandro fue un pionero en esto de utilizar Facebook en la Universidad de Buenos Aires primero el contexto la Universidad de Buenos Aires tiene 300.000 alumnos yo creo que junto con la UNAM de México son las dos más grandes de América Latina incluso deben ser más grandes que la Universidad de Sao Paulo imagínense lo que es una universidad de 300.000 alumnos es un dinosaurio y ahí Alejandro Piscitelli ha armado una burbujita la cátedra de datos donde cada año hacen cosas muy frikis ahora este año el año pasado estaban investigando YouTube en general nosotros nos especializamos en YouTubers pero él fue uno de los primeros que ya hace como 5 años investigaron Facebook pero también utilizaron Facebook dentro del aula que yo lo utilizo ahora con mis alumnos tenemos un grupo privado en Facebook y vamos charlando conversando compartiendo cosas ahí dentro pero esto fue una experiencia interesante y un libro ese libro se puede descargar gratis con toda la experiencia o sea que acá hay todo un trabajo para realizar en redes sociales y utilizando dispositivos también otro campo que está muy de moda después si quieren hablamos un poco más es toda la cuestión de los cursos masivos online abiertos la peer-to-peer university que es una universidad para par donde cualquier persona sube un curso cursera que es la gran plataforma de MOOCs cursos masivos abiertos online Miríada que es la plataforma por lo menos más importante en España que pertenece al Santander al grupo Santander a Universia la Khan Academy que son estos cursos también abiertos o sea asistimos a la emergencia de nuevos actores y acá podemos hacer una comparación con los medios en la ecología de medios aparecen nuevos actores nuevos medios nuevas especies mediáticas lo que detectamos en el mundo de la educación es que está pasando lo mismo digamos que lo que sería la escuela el instituto bachillerato universidad quedó como los viejos medios diríamos el broadcasting y ahora están apareciendo nuevos actores lo que está pasando en la ecología de los medios está pasando en el mundo de la educación aparecen nuevas empresas nuevas organizaciones ONGs nuevas formas de educar algunas aparecen en la periferia de la universidad y otras directamente fuera y esto nos sorprende que la innovación venga no del centro de un sistema sino de su periferia esto siempre es así pasa en la universidad pasa en las grandes empresas en los sistemas políticos en el centro del sistema no hay innovación porque ya se repite se reproduce las cosas nuevas disruptivas aparecen siempre en los márgenes en las hibridaciones con otros sistemas y eso es lo que estamos asistiendo mi experiencia con los MOOC es bastante positiva muy positiva bastante hace cosa de dos años hubo una convocatoria a la Generalitat de Cataluña para hacer propuestas de MOOCs hubo creo 130, 150 de toda Cataluña eligieron a 13, 15 más o menos entre ellas dos de la Pompeu y tuvimos la suerte que nos eligieran a nosotros con Jordi Carrión también profesor de la Pompeu diseñamos un curso un MOOC sobre la tercera edad de oro de la televisión Jordi es súper experto en humanidad en literatura es escritor también y fue uno de los primeros en el ámbito de las humanidades que cuando publica el libro este Tele Shakespeare en la editorial de Rata Natura él ya empieza a llamar la atención sobre la calidad de estos guiones y la necesidad de estudiar esto ya sin las antiojeras ¿no? Tele Shakespeare Jordi está totalmente convencido y yo lo apoyo de que estamos de frente a narrativas de gran calidad The Wire Soprano El Al Oeste el trabajo de estos guionistas de estos productores está a la altura de las grandes obras de la humanidad digamos que la mejor narrativa hoy quizás en este momento histórico está emergiendo o en gran parte de la serie de televisión incluso más que en el cine estamos viviendo esta tercera edad de oro de la televisión nos juntamos y dijimos bueno hagamos un curso sobre esto y bueno tenemos que hacer un curso diferente conseguimos un poquito de recursos armemos un buen equipo audiovisual démosle un toque de serie de televisión hagamos videos de calidad ¿no? esto es un MOOC donde un profe habla a la webcam y atrás tiene los libros de su casa o en el despacho eso es viejo eso no puede ser así y acá bueno les muestro un poquito el curso se hizo el año pasado duró dos meses de mayo a julio en la plataforma Miríada tuvimos 5.300 alumnos y nos la pasamos re bien fue mucho trabajo porque hacer un MOOC es como hacer un largometraje mucho trabajo previo después el día que se estrena uno está ahí entra en el foro cada día debate participa pero el curro es antes porque hay que hacer guiones para hacerlo bien hay que hacerlo guiones montar un equipo de producción audiovisual acá se dio que el equipo de producción eran todos unos frikis de las series entonces cortábamos y seguíamos discutiendo sobre las series no era permanente y trabajamos quisimos hacer un MOOC polifónico también entonces Jordi y yo un poco abrimos cada módulo cada unidad y después por cada módulo hay dos profesores invitados desde Jordi Balló hasta Concepción Cascajosa de Madrid profesores de Nueva York de Argentina que algunos los sacamos por Skype pero todo grabado y editado digamos críticos como Alberto Rey buscamos gente que realmente fuera potente en series de televisión entonces quedó un MOOC de 20 profesores 20 voces estamos Jordi y yo y después 18 profesores más dos por cada módulo cada uno hablando 15 a 20 minutos de una serie determinada más contenidos escritos la otra cosa para divertirnos aún más los vídeos de introducción a cada unidad los filmamos en diferentes lugares por ejemplo cuando teníamos que hablar de Mad Men nos fuimos al Milano a tomar unos cocteles y grabamos ahí dentro cuando fuimos a hablar de The Wire nos fuimos al puerto para grabar la segunda temporada de The Wire está ambientada en el puerto para hablar de Walking Dead y dos metros bajo tierra bueno nos fuimos donde había que ir este año lo volvemos a proponer a partir del 15 de 13 de mayo en el año 2007 hice un estudio cuantitativo sobre la cantidad de personajes de televisión estadounidenses desde los años 50 tenemos insertos de la serie de televisión mientras vamos hablando también los profesores invitados van hablando estos fueron grabados en plató de televisión con chroma key y van pasando series bueno en un momento pasa un gato negro ese no estaba preparado pero era parte de lo que pasaba pero bueno yo creo que los MOOCs más allá del contenido todo yo creo que lo más interesante yo creo que lo que más rescato es el foro porque en este caso había 5.300 personas no todos participan en la misma medida obviamente pero teníamos 5.000 y tantas personas hablando y compartiendo conocimientos sobre series y lo más interesante es que en el foro había gente que se había visto Berkinbad 5 veces y estaban los frikis de Juego de Trono que la habían visto 80 veces y claro a veces nos discutían cosas a nosotros o a los otros profes y no porque usted dice esto porque yo creo que esa interpretación no es correcta porque fíjese en este fotograma del capítulo 3 de la temporada 4 o sea aprendimos todo fue una experiencia yo creo esto de la famosa inteligencia colectiva de Pierre Lévy yo creo que es muy interesante quizá lo más interesante de los MOOCs son las comunidades de aprendizaje que se generan porque siempre se habla de las otras cosas la masividad yo creo que esto es lo más interesante por lo menos la experiencia que vivimos las charlas que se dieron ahí contactos generamos un hashtag y llegamos ya al colmo de los frikis que varios alumnos terminaron el MOOC y generaron contenido de usuarios hay uno que hizo un remix con diferentes profesores y series otro hizo todo en la web esta Medium la plataforma hizo todo un cuento larguísimo explicando una síntesis del MOOC o sea que los mismos alumnos generaron contenidos fue una experiencia interesante este año la volvemos a repetir actualizamos solo algunos contenidos escritos la idea es hacerlo cada vez más transmedia el año que viene a ver si podemos después otra cosa que surgió en nuestra investigación sobre innovación educativa es los espacios tenemos espacios muy pensados de la civilización industrial el aula el despacho del profesor cerrado cuando vemos que las empresas más avanzadas por ejemplo Google va hacia espacios más flexibles abiertos más transparentes ya han salido varios libros hermosos de la nueva arquitectura educativa mucho más transparente repito flexible adaptable y yo creo que bueno va por ahí porque muchas veces son los espacios que nos limitan por ejemplo la Pompeo que tiene un edificio que tiene 5 años de vida las aulas grandes de 100 alumnos tiene los asientos todos abulonados al piso no podemos mover nada entonces están las aulas de seminario bueno ahí podemos pero son más pequeñas digamos que habría que pensar también esto en esto muchas escuelas ya lo empiezan a implementar otra cosa es también esto lo estamos implementando es no solo texto escrito el alumno no solo tiene que producir texto escrito por qué no pensar otro tipo de textualidades un poco hablando de polialfabetismo por ejemplo a mis alumnos esta otra asignatura que yo hago que es una introducción a la semiótica lingüística y análisis del discurso por ejemplo me tenían que leer unas cosas Humberto Eco y resumirme la teoría de Eco en una infografía y este es uno de los trabajos hechos por alumnos ya no es no, trágueme un resumen no, bueno piensa en una infografía otro año les voy a pedir un vídeo también quizás trabajando con otra asignatura para poder evaluar de manera conjunta o sea preparar a los alumnos en este contexto de lo que podríamos llamar un alfabetismo transmedia que es un poco el tema de este proyecto de investigación que mencionaron antes o de lo que se llama también polialfabetismos y acá bueno si tenemos una educación monomediática basada en el texto de un autor por qué no pensar en una educación más de tipo transmedia una educación donde pasar del contenido del usuario al contenido del estudiante que se puedan reaprovechar las cosas hechas por los estudiantes y acá hay muchísimo para hacer un poco porque esto del transmedia es un poco el entorno natural de los estudiantes y de los jóvenes yo tengo alumnos que tienen blogs chicos de 18 años tienen blogs que algunos hacen fanfiction o sea que no es que una cosa que todo el mundo lo hace pero digamos ya empieza a haber jóvenes que están interesados y bueno aprovechar eso dentro del aula este es un proyecto de Colombia de EAFIT en Medellín que es muy interesante porque yo hace un par de años estuve haciendo una charla con ellos de transmedia y se ve que la semilla germinó prendió y bueno ellos están trabajando con Itaúí que es un municipio ahí cerca de Medellín con una escuela un instituto más o menos y están trabajando el tema del transmedia entonces bueno los chicos tenían que trabajar le dieron la odisea de Homero y un poco lo que fueron trabajando fueron expansiones reinterpretaciones de la odisea si uno le dice a un chico lee la odisea va a decir que pesado no está hecho para ser leído eso pero si uno le propone una cosa donde pueda ver un videojuego o hacer un videojuego preparar diferentes cosas es interesante acá vamos a ver un video hecho por un grupo ahí que un poco es una reinterpretación de la odisea en el ritmo de la trova que es un ritmo típico de la zona de Medellín y a mi esto me parece que cierra un círculo una vez vino Barico Alessandro Barico vino al CCCB y él decía bueno que Homero era un rapero Homero no había escritura era mnemotécnico había que rapearlo para acordarse toda la ilía de la odisea de ahí las repeticiones todas estas fórmulas mnemotécnicas que aplicaban los Rapsoda y o sea esta idea de Homero como rapero a mi siempre me quedó y ahora me encuentro que los jóvenes cuando se reapropian de la odisea le dan el toque rapero aunque se llama trova esto en Medellín Eblice se encontraba en la isla de Calizo ella estaba enamorada el héroe le mueve el piso lo tenía embelezado con su hermosa belleza también con tantas palabras a Eblice lo embeleza todos los fondos todo fue hecho por los estudiantes los dioses se reunieron en una gran asamblea Eblice vuelve a Itaca pero algo trama tenía pues ella se ha disfrazado y fue al palacio de Ulises se abraza a continuación con la telemaco que dice Atene al hijo de Ulises le dijo que lo buscaran primero se fue a Pilos y a Esparta después el Pará allí donde Menelao cuenta el destino de Troya pues lo único que sé es que Troya está en la olla ven que había algo de rap en Homero bueno el título de la presentación y con esto ya terminamos la del futuro de los medios hacia donde va todo esto a veces me preguntan ¿cuál es el futuro de la televisión? ¿el futuro del libro? y no se sabe esto porque podemos reconstruir la historia pasada y de ahí derivar alguna hipótesis hacia donde puede ir esto pero no nos olvidemos que esta ecología es un sistema complejo y casi por definición en vez de hacia donde va un sistema complejo es casi imposible porque puede pasar mañana la famosa aleteo de la mariposa que puede generar yo siempre digo el aleteo de una mariposa en un garage de California puede inventar algo que cambie todo y esto se ve lo vimos antes con los textos con la evolución de los medios en menos de 10.000 días todo lo que ha pasado las empresas en el año 2005, 2006 Nokia era la empresa más potente del mundo yo estuve en Tampere de intercambio varios colegas míos no, hay que ir a Tampere de intercambio que es una semana estar cerca de Nokia y un día vino Steve Jobs sacó un aparato del bolsillo y Nokia en 2-3 años se volvió una cosa de segunda línea casi y vemos todo este dinamismo y hoy ciertas redes sociales están ahí al máximo de actividad y antes estaba MySpace y después decayó o estaba Twenty y vino Facebook pero bueno ya también a lo mejor los más pequeños no están más en Facebook porque estamos los padres los viejos entonces no les interesa entonces bueno digamos que también ahí va a haber mucha movida ¿qué sabemos? si miramos hacia la historia que nosotros coevolucionamos coevolucionamos la relación que tenía el escriba con su papiro es diferente a la relación del monje medieval con su códice manuscrito y la relación de una persona con el diario en papel con el papel con el libro en papel es diferente a la que puede tener un niño con el iPad incluso en la misma generación nosotros vamos coevolucionando con las interfaces que van también evolucionando muy rápido y en este sentido bueno todo un juego de ida y vuelta porque acá entra a jugar esto que decía Mac Lujan que los medios nos formatean nuestra forma de percibir nuestra forma de pensar bueno entonces está dando o sea que lo podemos también ver de un punto de vista de la coevolución algunos decían bueno este cambio es muy rápido hay gente como Kevin Kelly que es el creador de la revista Wire primer director de la revista Wire vino hace cosas hace casi 8 años vino por acá y él decía cuando le preguntaban bueno este cambio tecnológico tan rápido y él decía bueno tan mal no lo estamos llevando como especie lo estamos adaptando bastante bien porque es un fenómeno que repito la evolución del Homo Sapiens es una cosa del último nanosegundo digamos los últimos 10.000 días o sea que tenemos esta coevolución y después tenemos la coevolución de tecnologías y acá también y acá puede pasar cualquier cosa tenemos por un lado por ejemplo Twitter Twitter es una lista una lista ¿de dónde viene la lista? y las listas ya venían de los diarios las listas venían de los libros impresos hacer listas pero el formato lista venía de los libros manuscritos y antes del manuscrito había listas en los papiros en los papiros hace 3.000 años había listas de dioses listas de reyes listas de medicinas de plantas medicinales pero las primeras listas nacieron en tablillas de arcilla hace 6.000 años ya vemos que ciertas formas de organizar el conocimiento o una parte de la interfaz sobrevive o sea la arcilla ya no se usa más ahora usamos el silicio pero cierto elemento que estaba presente hace 6.000 años o incluso en el iPad hay numeración de páginas algo que viene del libro o sea que vemos que hay un diálogo una coevolución también entre tecnología y una cosa que aparece en un videojuego puede aparecer en una interfaz de lectura o viceversa y también hay mucho diálogo Levi-Strauss decía que los mitos se piensan entre sí bueno los medios las interfaces también se piensan entre sí y si vemos un poco bueno yo creo que acá hay toda una red muy densa de relaciones donde hay sujetos sujetos individuales sujetos institucionales tecnologías en permanente confrontación y cooperación es la red esta de la tecnología y de la ecología de los medios y de la tecnología en general hay medios que podemos decir que son fósiles aunque algo siempre queda lo repito el papiro es un fósil la tablilla de arcilla es un fósil pero había elementos ahí que estaban todavía presentes en las interfaces digitales de hoy por ejemplo el telégrafo como medio de comunicación ese aparato que había que picotear no existe más pero la escritura telegráfica sobrevive en Whatsapp y antes en el SMS entonces vemos como ciertas cosas se pierden otras desaparecen algunas reaparecen por eso es bueno es un sistema muy complejo es muy difícil decir hacia dónde va esto si yo tuviera que si me preguntan medio por medio bueno podemos decir el broadcasting esto de ver todo el mismo programa al mismo tiempo cada vez se va a reducir más a ciertos eventos cada vez más vamos a consumir audiovisual pero en diferentes momentos cuando nosotros queremos para ciertas cosas muy puntuales la final de Champions la elección del Papa el rescate de los mineros chilenos ahí vamos a estar todos sintonizados mirándolo es la famosa aldea global de McLuhan todos mirando lo mismo pero la mayor parte del tiempo yo creo que estamos ya consumiendo cosas cuando queremos de manera asincrónica futuro de otros medios el libro bueno hay muchos debates sobre eso lo que es seguro que ciertos tipos de libros no van a volver nunca más o muy difícilmente vuelvan en las próximas generaciones la enciclopedia impresa esa que las familias compraban en cuota para tener ahí arriba en el living de la casa que nadie tocaba bueno eso está bien que no exista pongamos otras cosas hay un florero está la Wikipedia y otras enciclopedias online no tiene sentido imprimir ya las grandes editoriales hace años la última década ya desmontaron los equipos de enciclopedistas que hacían estas obras quedó la británica online y proyectos de ese tipo pero en papel no hay nada aunque hay gente que ha impreso parte de la Wikipedia por ejemplo otros formatos no sé otro tipo de libros la guía de viaje tiene sentido comprar una guía de viaje cuando podemos tener una aplicación que ocupa menos lugares está más actualizada tiene GPS tiene votos en tiempo real de los mejores restaurantes espectáculos de una ciudad no sé lo veo difícil y yo creo que y esto es lo que a veces me genera discusiones con algunos colegas yo creo que si hay un medio que está tocado y que tiene los días o los años contados es el diario en papel pensar que hay que informarse a la mañana con un diario en papel impreso me parece no tiene sentido ya es vieja esa información es antiecológico no estoy hablando de las revistas la revista es otra cosa hay un fenómeno muy interesante que se están generando revistas de nicho de gran calidad y coleccionables que seguramente pueden tener un buen futuro económico jot down cosas de este tipo revistas de buen papel coleccionables buen diseño buen contenido pero el diario en papel si nosotros vemos las cifras de venta de diarios de los últimos 30 años de antes de la llegada de la web van en picada cae el número de diarios cae el número de lectores cae la publicidad en los diarios y la web no hizo más que acelerar eso y los tablets también porque si volvemos a la imagen a lo largo del día a la mañana hay un pico de tablets es gente que se está informando en los tablets eso es lo que mata el diario pero a mí digamos yo no me voy a poner a llorar hay gente que le molesta mucho esto periodista bueno pero bueno también habrá llorado o se habrá sentido mal el copista cuando vio la máquina de Guten me lo habrá dicho esa porquería de máquina nunca va a copiar la perfección de mi arte y tocar el papel esto ya pasó otras veces en la historia de la humanidad pero bueno nos toca ahora vivir este proceso muy acelerado bueno con esto termino acá hay unos datos para localizarme y me despido con un trabajo hecho por fans is that a small moon no it's a space station caught in the death star no escape from this tractor beam oh be close your eyes be one with the force and sea no it's a space station gracias Muchas gracias, Carlos, una gran presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta a hacer, alguna cuestión.